Muy bien, ¿puedo decir el nombre del animalito o no, no? Vamos con Gleison. No quieren que diga que así. Me sacan del aire. Vamos con Gleison René. Este guapo hombre le ha declarado el amor a Michelle Soifer. Hace unos días el cantante de combinación de La Habana, Gleison René, estalló que es lo que espera de Michelle Soifer. ¿Somos amigos? Pero no descartas nada más. Bueno, hasta donde yo sé, ella está soltera, yo también estoy soltero. Es una mamacita, está lindísima y no descarto nada, que pueda pasar cualquier cosa. La combatiente no puede evitar su nerviosismo cuando habla del cubano. Y es que también llegó al estudio de EG a recogerlo. Somos muy buenos amigos. Hemos hecho una canción juntos. Ay, qué... ¿Por qué te mandes nerviosa? Porque sí, que mande, que mande, pía, dijo, parecen dos niños. No, 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 es que me da risa porque él sabe que... Que obviamente nos van a preguntar, pero... Pero es un chico lindo. ¿Qué te puedo decir? Es un chico... ¿Se te van los ojos? No, sino que no quiero, o sea... A ver, me cae bien todo, pero no, no, no. Pero ya. Pero los dos son artistas, están en la música. Hemos hecho una canción, nos llevamos bien, siempre estamos como que andando juntos, o sea, está bien. Pero sí te atrae, o sea, más que como a mí, sí te atrae como hombre, o sea, tú... O sea, es un chico lindo. Ajá. Es un chico lindo. Te inspiraste en el tema. Él sabía, él sabe, él sabe. Hay que recogerme. Ay, 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 no puede hablar. No mandó... Está entrenado. Sin embargo, la Zoyfer ya aprendió la lección de tomar un tiempo para conocer más al salsero, antes de oficializar una relación. No, 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 es amigo mío, lo quiero mucho y... Tenemos una canción juntos... ¿Por qué te veas así? Es que me da risa la situación, pero no, todo bien. Yo le pregunté si se veían muy seguido o por ahí se llamaban. Es que tenemos muchos amigos en común también y aparte estamos trabajando en un proyecto. Entonces sí, nos ven juntos siempre. Pero tampoco no hay nada que no los pueda juntar porque todos somos solteros. Claro, aparte somos solteros, estamos jóvenes. ¿Qué tiene malo, no? Salir como amigos. De repente ya, ¿quién sabe de acá más adelante oficializar? No, todavía no, 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 estamos conociéndonos, llevándolo bien y todo. ¿Todavía no llegan al otro nivel? No, todavía no. Pero va camino, ¿no? No, lo llevamos bien. Lo llevamos bien, pero ya. Estamos bien así. Ahora, tiene que ser méritos. Ya yo, así nomás no me voy a dejar llevar por el físico. Es guapo, es churro. ¿Pero como persona también es buena gente? Muy buena gente, muy lindo, muy lindo chico. Tiene dos puntitos ahí. Falta dos. Falta un poquito más. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina